¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Rico al Cuadrado en vivo por Canal 5 Santa Fe del Complejo Cuatro Vías por FM 89.5 en el dial si estás en el área de la ciudad de Santa Fe y por el portal de la agencia de noticias DERF por DERF.ARBAUS en vivo hasta las 2 de la tarde y esto es lo que tenés que saber hoy finalmente ayer por la tarde y por haberse dictado la conciliación obligatoria desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se suspendió el paro de transporte urbano e interurbano de pasajeros que estaba previsto para estas 24 horas y las próximas 48 según lo establecía la Unión Trambiales Automotor UTA que no alcanzó un acuerdo salarial, la negociación se movió un poco pero no se llegó a la conformidad de lo que buscan los choferes del interior del país que quieren un salario que sea equivalente al de los choferes del área metropolitano de Buenos Aires pero por haberse dictado la conciliación obligatoria por ahora la medida de fuerza queda entonces en suspensión. A nivel nacional audiencia pública para la tarifa del gas ahora que se nos vienen las temperaturas más frías esto es importante saberlo el gobierno propone un aumento de un 20% en la tarifa de gas para aquellos usuarios que no sean beneficiarios de tarifas sociales y demás bueno es mucho menos de lo que se esperaba dentro de una puja también intestina dentro del gobierno del frente de todos donde hay un sector que quiere el viejo y querido y no bien ponderado digo tarifazo y otros que buscan algo más como lo que expresaba Cristina el viernes pasado ¿no? congelar un poco tema tarifas, subir salarios, reactivar el consumo sin preocuparse por deficificar, etcétera bueno hay una puja ahí insisto en el gobierno entre hacer esto de reincentivar el consumo a nivel mercado interno y otro que quiere algo más parecido a la hoja de ruta que propone el FMI y estabilizar al país en la macro en términos internacionales también para comenzar a crecer y arrancar una senda aunque sea parecida a la que arrancó Argentina allá por 2003 y hasta el año más o menos 2008-2009 la famosa década ganada vamos a ver finalmente quién termina ganando o quién termina cediendo dentro de lo que es la coalición de gobierno el presidente de la nación Alberto Fernández gira en España por estas horas estaba firmando algunos tratados para garantizar alimento y algo más también que ya vamos a estar repasando para este país en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado también a este país como a casi toda Europa y a buena parte de Occidente en relación a inflación que si bien en Argentina es un problema que arrastramos de larguísima data ahora empieza a verse en los países centrales producto de esta guerra con algunos guarismos que ya asustan que España o Alemania tengan entre 2 y 3% de inflación mensual es algo inusitado estas y muchas otras informaciones son las que tenemos para seguir repasando acá en Rico al Cuadrado así que quédate hasta las 2 de la tarde estamos en vivo por Canal 5 Santa Fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!